FACUNDO REGALIA Bueno, principalmente el año pasado estuve en la GP3, que es también telonera junto con la GP2 de la Fórmula 1 y bueno, categoría donde terminé subcampeón del mundo el año pasado, llegando líder a la última fecha en Abu Dhabi con la principal competencia en ese momento que era Kiat y que lamentablemente perdí el campeonato por dos puntos. Él ahora está ya en Fórmula 1, que es realmente mi objetivo y bueno, yo no pude dar ese salto, pasé a la GP2 que ya es la antesala y bueno, estoy pasando por un año muy complicado por la falta de presupuesto y de apoyo que he tenido este año. Pero bueno, en estos momentos justo estamos terminando de concretar lo que va a ser mi futuro para 2015, estamos haciendo todo lo posible para poder seguir en la GP2 con un equipo puntero y poder pelear el campeonato y en 2016, si Dios quiere, poder estar representando a la Argentina en mi máximo objetivo que es la Fórmula 1. Bueno, anteriormente Facu, te habíamos visto tu actividad en la Fórmula 3 Europea, Fórmula 3 Open y ¿cómo fueron tus campeonatos y cómo te sirvió eso de trampolín? Sí, estuve en categorías de aprendizaje como la Fórmula 3 que es considerada la fórmula más importante antes de llegar a las teloneras de Fórmula 1 por el aprendizaje, por lo técnica que es, por lo competitiva que es, por lo que es también un poco en sí el Fórmula 3. Y bueno, la Fórmula 3 Europea terminé tercero del campeonato, peleé el campeonato hasta el final, la AutoCP también fue una categoría muy importante para mí en el 2012 y bueno, eso fue lo que además también me ayudó para que un tipo como Adrián Campos, ex-manager de Fernando Alonso y Marc Gené, se fijara en mí y hoy en día esté llevando mi carrera deportiva en Europa. Hablando un poco del presente, ¿cómo fue este 2014 dentro de la GP2 con el equipo Hilmer? Que si bien ahora estás abajo del auto, tuviste unas primeras experiencias que quizás no fueron todo lo que vos querías. No, no, la verdad es que este año fue muy inesperado, con Hilmer las cosas no fueron bien, tuvimos de las cuatro fechas que pude correr, las cuatro fueron con problemas, lamentablemente no pude disfrutar arriba del auto este año. Sí, durante la pretemporada que estuve siempre entre los cinco primeros, siendo el mejor debutante, que era un poco también el objetivo de este año, pero lamentablemente desde la primera fecha hasta la cuarta que fue la que corrí, tuve siempre el problema de motor, que era lo que más me perjudicaba cada carrera, con el nivel de pilotos que hay en GP2, no poder regalar ni una sola décima, o sea, realmente estábamos regalando más de una décima, estábamos perdiendo entre medio segundo y seis décimas por vuelta constantemente en cada carrera, y bueno, llegué a un límite, y no solamente por parte del equipo a nivel de expectativa, sino también en lo económico, que por eso se tomó la decisión de bajarme, venir para la Argentina y trabajar para mi proyecto del 2015, que veremos cómo termina. Se estuvo sabiendo de que tenés intenciones de estar corriendo en el equipo de tu manager, Adrián Campos. Sí, Campos Racing es una de las posibilidades para el año que viene, junto con Racing, Engineering y ART, son los tres equipos que están queriendo poder tenérmela en el que viene, en la categoría, yo obviamente al que más me gustaría poder estar es en Campos, por la relación con Adrián, por la relación y la confianza con el equipo, porque además sé que es un equipo muy bueno, y bueno, es lo que estamos tratando, estamos ahora ya en el límite de tiempo, estamos de acá a mediados de noviembre como máximo, como deadline, para poder concretar realmente si tengo el apoyo del gobierno, o de parte de algunos inversores o por alguna empresa privada, pero bueno, como vengo comentando, está siendo muy difícil todo y no sabemos qué va a pasar. ¿Qué presupuestos te están pidiendo para el 2015 dentro de la GP2? Dos millones de dólares es lo que preciso, como este año, era lo que precisaba este año, es un millón y medio de euros, que ya de por sí me están haciendo una rebaja en lo que es en el año total, porque realmente lo que sale correr en GP2 es alrededor de los casi dos millones de euros, entonces bueno, a pesar de eso, me está siendo muy complicado, vengo cuatro meses ya de laburo y de negociaciones y tocando puertas para el futuro, y bueno, está siendo más difícil de lo que pensaba, siendo que es un proyecto en el que se representa al país de la mejor forma, estando ya a un paso de la Fórmula 1, siendo que soy el único posible para poder llegar, la verdad es que tengo que felicitar aprovechando la ocasión a Pechito por el año que tuvo en el WTC, que es otro representante argentino ahora en estos momentos en el exterior, y bueno, yo lo quiero hacer, pero en la Fórmula 1 que ya hace muchos años que no tenemos representante. Tienes que sí que en Facu sabemos que tu vida siempre estuvo llena de deportes, hiciste otros deportes, incluso en el automovilismo te destacaste tanto que tuviste el placer de probar el simulador de McLaren, uno de los mejores simuladores que hay en el mundo, según se comenta, en el ambiente. Sí, eso fue una buena oportunidad que tuve para mostrar un poco más mi talento, esta vez en el simulador de McLaren de Fórmula 1, y la verdad es que los tipos quedaron muy contentos, por lo menos eso fue lo que me transmitieron, y bueno, quedamos en contacto con ellos, lo que obviamente por ahora no es posible es entrar por el lado de McLaren, porque encima ahora se está por confirmar que Alonso va para McLaren Onda el año que viene, que seguirá Magnussen, que Baton se va, hay ya dos o tres pilotos en lo que es la escuela, o adentro de lo que es McLaren, y bueno, hay caminos que no son posibles, pero bueno, me dieron la oportunidad y yo pude al menos mostrar mi talento. ¿Cómo te estás entrenando para seguir manteniendo tu nivel conductivo, sabiendo de que quizás no estás ahora arriba de un monoplaza? Bueno, vengo entrenando constantemente en el gimnasio, en karting también, preparándome también para lo que va a ser el máster de pilotos el 24 de noviembre, que a pesar de que, bueno, para muchos sea un evento normal, para mí va a ser un evento, pero también una carrera que quiero ganar, como todas, entonces nada, también intento eso, con el karting mantener el nivel de adrenalina, de velocidad, y para cuando me llegue el momento de subirme a lo que sea, estar preparado. Como buen piloto que sos, tenés un plan B, y en este caso, si no llegas a concretar lo de la GP2, estás apuntando al automovilismo argentino, ¿verdad? Sí, es una de las posibilidades más concretas que hay, ya tengo varias propuestas en mano, y bueno, vamos a ver, es algo que realmente de concretar se concretaría todavía en este mes de noviembre, porque yo realmente quiero llegar a las fiestas con mi futuro en el 2015 asegurado, sea donde sea, sea en Argentina o en Europa, entonces estamos en estos momentos en plan de negociación, me están dando realmente acá en Argentina también tiempo para poder terminar de concretar si tengo alguna chance o no en Europa todavía el año que viene, así que vamos a ver qué termina pasando. ¿Qué categorías te están contactando para tenerte en el 2015 en el caso que no puedas ir a Europa? Bueno, lo más seguro sería el Super DC 2000 y Top Race, también tengo una propuesta para el turismo nacional, pero son el Super y el Top Race las que me llaman más la atención, así que bueno, vamos a ver. Ya cerrando lo que es esta nota, acabas de dar una charla de seguridad vial a chicos jóvenes, chicos que a ustedes, los pilotos, los tienen como la elite del ejemplo, ¿qué significa para vos haber hablado para un público tan joven y que te escuchó tan atentamente? Otra linda experiencia, la verdad es que no es la primera charla, ya he dado tres o cuatro charlas, algunas no especialmente y dedicadas a la seguridad vial, pero creo que esta es la segunda que tengo por este lado y la verdad es que bueno, para mí es un placer, un placer haber venido acá, estar en esta escuela, en esta zona que no conocía y bueno, y haberles podido explicar y contar a todos los chicos lo importante que es respetar las leyes de tráfico y bueno, y las precauciones que hay que tomar para evitar cualquier tipo de accidente. Facu, agradecemos tu tiempo como siempre, estamos siguiendo toda tu campaña en Europa o en Argentina, queremos verte correr sea donde sea, los mejores éxitos y como siempre todo fierra a tu disposición. Bueno, muchas gracias, les mando un saludo a todos y bueno, gracias como siempre por el apoyo y el seguimiento de mi carrera deportiva como siempre. Gracias Facu. Gracias. 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 Gracias.